Sé que ya no hablamos No te importo y eso me quedó muy claro Haberte querido me costó muy caro Solo necesito preguntarte algo Pa' piensa en ama como es que haces Para en dos segundos olvidarme Para nunca mandarme ni un solo mensaje O buscar mi cuerpo al acostarte Pa' piensa en ama como es que haces Para en dos segundos olvidarme Para nunca mandarme ni un solo mensaje O buscar mi cuerpo al acostarte Pa' piensa en ama como es que haces Para no buscarme cuando andas por la calle Para emborracharte y aún así no recordarme Para retratarme como si no fuera nadie Pa' escuchar los temas que me cantabas Y que ya no sientas nada de nada Pa' decirle a ella cuanto es que la amas Y jurarle lo mismo que a mí me jurabas Como te olvida de mi olor O del sonido de mi voz Y jurarle lo mismo que a mí me jurabas Y jurarle lo mismo que a mí me jurabas Y jurarle lo mismo que a mí me jurabas No me hagas todo, no me hagas todo